En este video vamos a borrar el fondo de una fotografía. Para ello abrimos la fotografía. Esta fotografía presenta dos dificultades. Una dificultad es que el fondo tiene un color muy parecido a la imagen. La otra dificultad es que tiene cabello. Y querríamos conservar el cabello de la fotografía. Vamos a utilizar una herramienta de selección rápida. Un valor aproximadamente de 10 y el signo más. Seleccionamos la fotografía. Cambiamos al signo menos y vamos ajustando la selección al borde de la imagen. Hacemos una selección gruesa. Ponemos el signo más y vamos ajustando la selección. Vamos a tratar de conservar el cabello. Vamos a ver. Vamos ver. es preferible seleccionar menos y no perder parte de la imagen una vez que tenemos la selección vamos a perfeccionar bordes elegimos radio inteligente lo ponemos en 0.5 pixeles y borramos el borde de la imagen tratando de no irnos sobre la imagen que tenemos la imagen que tenemos la imagen tan de la imagen está listo Ahí conservamos el cabello, vamos a tratar de mejorar Cuando aproximadamente tenemos el fondo borrado Vamos a esta opción y seleccionamos nueva capa con máscara de capa Y ponemos ok Agrandamos un poquito la imagen Y seleccionamos la herramienta borrador Borramos las partes que no borró la selección Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para lograr una extracción más delicada Podríamos aumentar el tamaño de la imagen Y nos permitiría mejorar la extracción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!